¿Cómo se crearon las palomitas? Estás a punto de navegar en el mundo de la filosofía y conocer su historia, desarrollo y principales protagonistas, así que ponte cómodo, toma nota y comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crearon las palomitas? ¿De dónde salieron? ¿Desde cuándo existen? Bien, cuando nos hacemos este tipo de preguntas le estamos intentando dar algún tipo de razonamiento a las cosas, pero antes de que intentáramos hacer esto le dábamos alguna explicación mágica o le atribuíamos algún mito. Cuando el hombre empezó a razonar sobre las contradicciones que existían en estos ámbitos y empezó a ver más allá de su fantasía, o sea que comenzó a pensar lógicamente, fue que nació la filosofía. Podemos decir que esta misma parte de la curiosidad del ser humano por saber la absoluta verdad y conocer su entorno. Existen dos grandes corrientes filosóficas, la oriental y la occidental. Dentro de la occidental se encuentran dos grandes escuelas, la idealista, que se centra en la explicación con argumentos religiosos, y la materialista, que explica todo con argumentos científicos. En este video nos vamos a centrar principalmente en la filosofía occidental. La filosofía de tratar llega hasta Jesucristo, o lo que podemos llamar la filosofía precristiana, aunque empezaremos con la época de los griegos. En los griegos tenemos a Tales de Mileto, que menciona que todo procede del agua, al fijar esta misma como origen de la vida y el cosmos, estaba sentando las bases para la filosofía materialista. Por otro lado, Pitágoras menciona que el principio de todo es un número, y por ende la salud era el resultado de una apropiada relación matemática con el cuerpo. También creía en la reencarnación. Continuando con otros autores, tenemos a San Agustín de Ipona, que debido a él, la filosofía se volvió teológica, pues su búsqueda de la verdad debía buscarse en la Biblia y Evangelios. Santo Tomás de Aquino, hijo de un conde italiano, formuló el principio de que el conocimiento nace de dos fuentes, la razón y la revelación. Además de tener siempre presente a Dios como responsable de los cambios naturales en el mundo. Renacer del pensamiento En este tema veremos a dos grandes autores. Uno de ellos es Maquiavelo, quien fue el primero en estudiar a la sociedad con sus valores morales no religiosos. Planteaba la creación del Estado laico regido por leyes e instituciones. Por otro lado, Erasmo de Rotterdam atacaba la inmoralidad de la época, corrupción de la iglesia y planteaba su remodelación. Filosofía moderna En este tema veremos a algunos de los autores más importantes. Uno de ellos es Thomas Hobbes, quien sostenía la idea que el hombre puede saber que Dios es, pero no lo que es. Renato Descartes inventó la geometría analítica. El principio de todo conocimiento es poner en duda todo. Pienso y luego actúo. Empirismo e ilustración Luke menciona que el individuo llega al conocimiento a través de ideas de reflexión y de sensación, y que la ley natural es que ser y desarrollarse. Mientras que David Holm reafirma que los sentidos son el canal de los conocimientos y que el hombre aprende de los efectos. En la ilustración alemana, Arthur nos deja que el placer es el cese del dolor, y, sin dejar de al lado a la mujer, Madame de Stil nos brinda su frase sénica. Mientras más conozco a los hombres, más me gustan los perros. Carlos Marx Uno de los más grandes economistas y filósofos que hemos tenido. Después de muchos años de estudio, Marx elaboró una nueva filosofía, que consistía en dejar la religión un poco de lado, y empezar a estudiar y comprender las sociedades, la naturaleza, el trabajo y la economía. El pragmatismo de Yankee Tenemos como principal representante a Charles Sanders Pease, Pues él sugería buscar el significado de las ideas en los resultados prácticos que producen. Para William James, el pragmatismo era un método filosófico que consistía en poner en práctica las ideas, pues era importante obtener resultados prácticos y, a su vez, ser pragmáticos. Una vez resuelto los problemas filosóficos que angustiaban a los hombres de las cavernas, gracias a aportaciones de grandes pensadores como Darwin, Marx y Freud, en el siglo XX los nuevos pensadores se han enfocado más en estudiar el lenguaje, los comportamientos, las tradiciones y las manifestaciones culturales humanas, y la filosofía se ha intelectualizado.